Los más de 800 estudiantes de preescolar y primaria del Colegio Agustiniano contarán con más libros y materiales didácticos en su biblioteca, gracias al donativo que entregaron los miembros de la Comisión Nacional del Huevo. Una serie de libros, revistas y otros materiales, verdad, informativos que documentan a los niños, niñas, profesores o todas aquellas personas que tengan acceso a este colegio sobre la información científica que existe sobre el huevo. El donativo es de subimportancia, verdad, para todos los estudiantes en los niños de primaria, preescolar, secundaria, verdad, porque eso nos ayuda a enriquecer nuestra biblioteca, verdad. Aquí nos damos cuenta a los niños cuando van a la biblioteca que ellos se empapan de todo lo que contienen estos libros. Los textos entregados contienen información acerca de este importante alimento. El huevo tiene todas las vitaminas, minerales y antioxidantes que nuestro cuerpo necesita, solamente la vitamina C, pero como tradicionalmente en los hogares al momento de hacer un huevo tal vez le agrega limón, tomate o cualquiera de esos, ya con eso ya le agregó la vitamina C. Ya que el huevo, verdad, contiene muchas cosas, verdad, tiene hierro, tiene ciña y nos ayuda para todos, niños y adultos. Entre los materiales didácticos también se entregaron reglas con las tablas de multiplicar, una herramienta fundamental para el aprendizaje de las matemáticas. Tania Sirias, TV Noticias.